Hola, bienvenidos a un video más y en esta ocasión te traemos esta caja en forma de six packs y si tú eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Los materiales que vamos a necesitar son cartón, tijeras, cartulina roja de preferencia que sea moldeable, pony gris, papel lustre gris, regla, compás y plumones y lápiz. En un cartón de 20 cm x 30 cm dibujaremos seis círculos, cada uno de 5 cm de radio. Recortaremos y lo mismo haremos en otro cartón para tener la base y la tapadera de nuestra caja. Para la caja necesitaremos una tira larga de 1.5 cm de pestaña y 15 cm de alto. En total es de 16.5 cm. Ahora solo falta pegar alrededor de nuestra base. Asegúrate de marcar muy bien el doblez. Cuando esté lista se deberá de quedar así. En papel lustre dibujaremos la base de la caja. Recortaremos y lo pegaremos. Para decorar recortaremos una tira de 1 cm de ancho de papel lustre gris y pegaremos en nuestra caja. Lo mismo haremos con papel constructivo negro. Recortarás seis rectángulos de 9 cm x 5 cm y los pegarás. Después con plumón dorado haremos esa figura que se muestra en pantalla y con plumón negro marcaremos todas las líneas. Para las letras nosotros las hicimos en papel constructivo negro, pero tú puedes hacerlas con el plumón. Para la tapadera recortarás una tira de 3.5 cm de ancho 1.5 cm de pestaña y lo pegaremos alrededor de la base. Una vez que la hayas terminado se quedará algo así. Y la forraremos de papel lustre gris. Y la forraremos de papel lustre gris. Para darle más textura a la caja, nosotros hicimos estas tiras de cartón y las pegamos alrededor del fome. Por último hicimos en papel constructivo negro unos rombos para que diera el efecto de latas separadas. También no se te olvide poner la corcholata. Esperamos que te haya gustado mucho este video y si es así no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, nos vemos en el próximo video.